El presidente tiene la facultad de vetar, puede ser. Ahora, también el Congreso tiene la facultad de insistir. La Cámara de Origen, que la sancionó, con las dos terceras partes de los miembros totales. Es decir, necesita una mayoría agravada para insistir con la sanción. Lo que debemos discutir es si el financiamiento de la universidad en la Argentina lo tiene que garantizar el Estado Nacional, que absolutamente lo debe garantizar, y debe ser un presupuesto de calidad que permita el desarrollo de lo que hace una universidad, la enseñanza, la extensión, la investigación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el aportar al crecimiento y al desarrollo de la nación desde la educación. Y para eso, yo lo entiendo como una facultad indelegable que tiene el Estado Nacional. Yo soy de General Alvear y me vine a estudiar en el año 89, en plena hiperinflación. Así que hemos dado todas estas luchas. Y soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas, porque también es una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad invirtió en mí. Pero yo no, por más esfuerzo que hicieron mis padres, que les debo todo, no podría haber estudiado si la universidad no hubiera sido gratuita. Y además de gratuita, una universidad de calidad. Y además con una contención social. Porque nosotros éramos de los estudiantes, de los chicos que íbamos al comedor universitario, y que teníamos una calidad de comida, porque ahí había profesionales que te lo preparaban y todo lo demás. Por supuesto que estoy absolutamente en contra del arancel. Eso no significa que las universidades, hacia adentro, no tengan que eficientizar gastos. Mejorar, mejorar sustancialmente la utilización de los recursos públicos, que los pone todo el pueblo argentino. Los que llegan a la universidad y los que no llegan, porque lo hacés a través de los impuestos. La universidad es una herramienta de movilidad social ascendente y nos iguala, nos da la oportunidad. ¿Qué quiere decir políticamente vetar una ley? Quiere decir que esa ley que emitió el Congreso de la Nación, el presidente no está de acuerdo. Por ende, las fuerzas políticas que lo acompañan no están de acuerdo con la universidad pública. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, de la UNCUYO, y eso a mí me permitió tener una profesión, me permitió tener pensamiento crítico, y sobre todas las cosas me permitió tener esta voluntad de servicio público que tengo. Con una beca yo pude hacer mi carrera, pude criar a mi hija, tuve que trabajar, pero me pude recibir. Soy la primera generación de mi familia teniendo una profesión. Ustedes no se dan una idea lo que es la felicidad para un albañil y una empleada de comercio que su hija por primera vez tuviera la posibilidad de un título universitario y nacional y público. La universidad pública la tenemos que construir, fortalecer y hacerla crecer entre todos y todas. Los y las legisladoras que acompañen este veto no están acompañando a la universidad pública. La universidad pública la tenemos que construir,�iween la universidad pública. Higpenes a la universidad pública la tenemos que construir,